...tuvieron la oportunidad de verlo por si estaban en otras charlas. Cómo cobrar, el diseño, el periodismo y lo digital. Todas estas charlas están disponibles en Campus TV con su registro. Muy bien, pueden verlas en vivo. Bueno, las vas en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Qué bueno ver a tanta gente interesada en el Live Set, en la música electrónica. Mi nombre es Enrique Vela, me acompañan Luis Miguel Ramírez y Gabriel Andrade. Bueno, a nosotros nos interesa introducir dentro de la cultura electrónica la modalidad del Live Set, porque más que nada nos parece interesante el hecho de manejar nuestros propios temas, nuestros propios samples, nuestros propios samples, nuestros propios samples, nuestras propios creaciones. Nuestras propias creaciones, ¿no? Además, lo interesante del Live Set es la improvisación que se puede dar en vivo. Como ustedes pueden ver, nosotros nos estamos mirando todo el tiempo y dándonos tiempos, dándonos entradas, porque dentro de la improvisación siempre hay que mantener una línea y un orden, ¿no? Pero cada uno sabe básicamente qué es lo que tiene que hacer. Nunca un Live Set va a ser igual. Así que nada, les dejo aquí con mis compañeros que les van a explicar de qué se trata esta modalidad, cómo la vamos a trabajar dentro del taller para que ustedes puedan componer su propio Live Set y tocarlo en vivo al final del taller. Hola con todos, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Andrade. Bueno, básicamente esta mañana nosotros vamos a trabajar lo que es el taller del Live Set. Bueno, es una modalidad de performance, como mi compañero les explicó, que involucra varios aspectos en vivo, muchos de esos dentro de la improvisación, lo que realmente lo hace inédito, lo que lo diferencia de muchas modalidades que se manejan a nivel mundial. Dentro de nuestro país esta plataforma no es conocida y los que lo conocen no lo utilizan correctamente. Es justamente nuestro propósito acá poder instruirles a ustedes, darles las herramientas propicias para que ustedes puedan desarrollar un Live Set. Bueno, compartirles un poco de nuestra experiencia como músicos y como productores musicales y bueno, cualquier duda e inquietud que ustedes tengan durante la conferencia, por favor que no duden, que no duden en levantar su mano para poder contestarla posteriormente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Ramírez. Y más que nada yo quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia con este performance que es un Live Set. En realidad me ha gustado mucho involucrarme en este formato de la música electrónica, porque en realidad creo que uno puede aportar mucho más con la creatividad de uno en este tipo de performance. Porque el manejo de los instrumentos, como ya se dijo, de la improvisación, a diferencia de, por ejemplo, un DJ Set que es mucho más conocido, que consiste en mezclar temas ya producidos. Bueno, digamos, el arte en este formato está en otra parte y a mí me parece más creativo y por eso es que me ha gustado adentrarme más en este tipo de performance. Entonces, eso es muy interesante, como se dijo ya también, no es muy conocido en nuestro país, en Latinoamérica específicamente, pero creo que es una manera interesante de surgir como productores en esta región y de hacer cosas interesantes. Bueno, sin más y más, empezamos con un poco de lo que va a ser el Pensum que vamos a manejar, un poco de la modalidad que se va a manejar durante el taller. Bueno, primero entendamos qué es un Live Set. El Live Set, como se lo comentó, es una plataforma de performance en vivo. Actualmente, como ustedes saben, la tecnología nos proporciona herramientas que nos permiten estar totalmente a la par con lo que se genera a nivel mundial. Ahora, los vinilos han dejado de ser la plataforma preferida de DJs y de productores y se ha convertido la tecnología en la principal herramienta de desarrollo de la música electrónica. Como su nombre dice, es música electrónica y poco a poco ha ido desarrollando y ha llegado, ha llegado dentro del país de poco. Entonces, poco a poco vamos viendo que la cultura va creciendo, que vamos ganando, vamos ganando adeptos y eso es bastante interesante. Creo que es una cultura que es muy enriquecedora, tenemos muchas cosas importantes que rescatar y bueno, un poco que Enrique nos cuente qué es el Live Set. Bueno, básicamente todo el asunto del Live Set consiste en tocar instrumentos en vivo, incorporar vocales, incorporar sintetizadores, muestreo, mapeo de samples en vivo. Asimismo, todo el manejo de efectos que se puede dar, además de la improvisación, obviamente. Nosotros trabajamos con temas, obviamente propios, estructuramos maquetas en las cuales nos basamos. Es decir, primero armamos un track que tenga, no sé, más o menos unos cuatro, de cuatro a seis minutos. Y después se hace un pequeño ensayo siguiendo un poco esa maqueta, pero desvinculándonos un poco del track original para en vivo tratar de aportar lo que más se pueda con la improvisación. Nosotros aquí estábamos usando un vocoder para la voz, procesada con un controlador MIDI M-Audio. El Micro-Core, que estaba haciendo básicamente sonidos de sintetizadores. Estábamos usando este controlador Novation, que era el que procesaba todos los defectos de las voces, como de los sintes y de los loops que tenemos armados dentro de la sesión. Y finalmente, este pequeño controller M-Audio, que me permite a mí disparar loops en tiempo real. Es decir, no tengo retraso. En el momento en que yo aplasto un pad, suena la muestra. Y con los knobs de ese mismo controlador, controlamos todos los defectos de las muestras que están mapeadas al controlador. Básicamente, lo que nosotros queremos con este taller es que ustedes puedan construir una sesión a partir de la plataforma de Ableton Live, que es la propicia para hacer live sets realmente por la modalidad que tiene de sus dos pantallas. La primera pantalla, que es la pantalla de edición y de estructuración de los tracks. Y la otra pantalla, que es exclusivamente para el manejo del live set, a través de escenas y dispare de clips individuales. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, si es que ustedes están interesados en continuar con este taller, en aprender cómo es la modalidad del live set, nosotros les vamos a pasar un flash con bancos de sonido para que ustedes puedan ir armando el live set. Van a tener los instrumentos a su disposición, unos controladores con los que ustedes pueden mapear todos los defectos o los sintetizadores que ustedes quieran. Y obviamente nuestra asesoría para cualquier pregunta, cualquier inquietud, cómo rutear muestras, cómo crear un loop desde cero. Tenemos en este pack de muestras que les vamos a dar, samples cortos, solamente grabados de bombos, hi-hats, claps, snares. O también tenemos loops ya armados con los que ustedes podrían empezar a trabajar para armar el live set. Así que los esperamos en el taller. ¿Qué más? ¡Bienvenidos! Gracias. 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 Gracias.